Nos encontramos en lo que es calle Pelerini Santa Fe, donde acá en esta esquina que está la parada de distintos ramales colectivos, una persona falleció acá en el lugar. Circulaba por la vereda con su bicicleta al costado y se desplomó. Fue de muerte natural esta persona masculina de 67 años de edad, es lo único dato que tenemos hasta el momento, pero falleció en el lugar de muerte natural. Acá en esta esquina donde paran distintos ramales colectivos, en esta calle que es tan transitada, bueno, está ahora cortada momentáneamente, está al servicio patológico para que recién acabe de levantar el cuerpo de este señor mayor de edad, aproximadamente 67 años de edad, que, bueno, murió por causas naturales, quedó su bicicleta, lo que es acá en la parte de la vereda, y bueno, ya fue levantado el cuerpo de acá, de lo que está justo al lado de una palmera. Cayó, se desapoyó por la palmera y ahí se desplomó. Si, acá tiene acabe de estar. Cayó, se también ahí se desplomó. Que es una palmera que se desploró. Gracias por ver el video.